Comparando y ordenando pesos con los Free Canimals Elige de 2 a 6 Free Canimals. Compara sus pesos con ayuda de la balanza, realizando las pesadas necesarias. Luego, ordénalos de mayor a menor peso, o al contrario, como tú prefieras. Comparando y ordenando pesos con la balanza, realizando las pesadas necesarias. Comparando y ordenando pesos con la balanza, realizando las pesadas necesarias. Comparando y ordenando pesos con la balanza, realizando las pesadas necesarias. Comparando y ordenando pesos con la balanza, realizando las pesadas necesarias. Lee detenidamente el texto de cada reto. Mueve los puntos desplazables, y busca la estrategia adecuada, para medir las distancias necesarias, en pasos. Sitúa a la niña, al niño, y al perro, donde corresponda. Ten en cuenta que hay muchas soluciones posibles. ¡Gracias! 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 A medida del tiempo, esta macro ordena los meses del año. Aprende lo que es un año, y lo que es un día. Aprende lo que es un año, y lo que es un día. Tienen mucho que ver con los movimientos de nuestro planeta Tierra. Ensaya, y aprende, otras medidas de tiempo. Anipula el calendario interactivo, para ayudarte a marcar las afirmaciones que son verdaderas. Aprende a calcular el tiempo transcurrido, en días, entre fechas del mismo año, o de dos años consecutivos, con la ayuda de estos dos calendarios. Aprende a leer la hora, tanto en relojes analógicos como en relojes digitales. Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video. 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 Aprende a calcular la diferencia entre dos tiempos. Aprende a sumar tiempos. Aprende a utilizar un cronómetro. Aprende a calcular la diferencia entre dos tiempos. El insecto elegido comenzará su carrera cuando pulses el botón play del cronómetro. Luego, completa. Y de el tiempo, en segundos, que tarda cada corredor o corredora en llegar a la meta. Luego, completa. Anipula, comprende y practica con este reloj analógico o de agujas. Antes, pasa el puntero del mouse. A medida del tiempo. Esta macroaplicación... Estteca. Comprueba lo que sabes sobre medida del tiempo. ¿Cuántos de estos 12 tests sabes resolver? Estteca. Comprueba lo que sabes sobre medida del tiempo. ¿Cuántos de estos 12 tests sabes resolver? Estteca. Comprueba lo que sabes sobre medida del tiempo. ¿Cuántos de estos 12 tests sabes resolver? A medida del tiempo. Observa los dibujos y calcula el costo de la compra realizada. Luego, arrastra hasta el panel que indica la flecha, la cantidad de dinero exacta para pagarla. Hay muchas soluciones. Cuenta el dinero que hemos pagado por la compra realizada. Luego, observa que hay un precio desconocido en la compra realizada. Cuenta el dinero que hemos pagado por la compra y el dinero que nos han devuelto. Observa los dibujos y calcula el costo de la compra realizada. Luego, arrastra hasta el panel que indica la flecha, la cantidad de dinero exacta para pagarla. Hay muchas soluciones correctas posibles. Cuenta el dinero que hemos pagado por la compra realizada. Luego, arrastra hasta el panel que indica la flecha, la cantidad de dinero exacta que nos devolverán. Hay muchas soluciones correctas posibles. Observa que hay un precio desconocido en la compra realizada. Cuenta el dinero que hemos pagado por la compra y el dinero que nos han devuelto. ¿Sabes ya cómo calcular y completar el precio desconocido? Cuenta el dinero que hemos pagado por la compra. ¡Suscríbete al canal! Calcula y escribe la longitud del recorrido propuesto. ¡Suscríbete al canal! Calcula y escribe la longitud del recorrido propuesto. Podrán formar dos barras de la misma longitud utilizando todas las barras pequeñas, y tres barras, y cuatro barras. Calcula y escribe la longitud del recorrido propuesto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Descubre cómo puedes registrar y codificar la masa total de los mismos Puedes colocar los alimentos ya pesados en los estantes De esta manera, podrás registrar la masa total de un buen número de alimentos realizando varias pesadas Registra, calcula y expresa la masa total en granos Gracias por ver el video Anipula y descubre Puedes pesar cada alimento para saber su masa expresada en fracciones de kilogramo También puedes utilizar la ayuda para averiguar la masa, en granos, de cada alimento cuando Debes colocar los alimentos que se muestran en los estantes, de manera que cada estante soporte el mismo peso ¡Gracias! 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 Ahora, para cada reto, registra y expresa la diferencia, en granos, entre las dos masas que se muestran ¡Gracias! 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 Anipula y descubre Puedes echar en la jarra la cantidad de agua que desees, de diferentes maneras Puedes echar en la jarra la cantidad de agua que desees, de diferentes maneras ¡Gracias! 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 Resuelve retos Resuelve retos Ten en cuenta las equivalencias entre diferentes unidades de capacidad Piensa en la estrategia más adecuada para echar en la jarra la cantidad de agua propuesta en cada reto Averigua el tiempo que ha pasado ¿Sabrías averiguar y ajustar la hora del reloj 4? ¿Sabrías averiguar y ajustar la hora del reloj 4? Aprende a utilizar un cronómetro 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 Gracias. Gracias.